Comprar un coche es una decisión importante a largo plazo que puede resultar acertada, pero también nos puede complicar las cosas o hacernos perder mucho dinero por las ataduras y obligaciones que implica. Por eso, si eres una persona a la que no le seduce la idea de obligarse a tener un único coche durante muchos años o buscas ante todo simplificarte la vida, el renting de coches para particulares es sin duda la mejor opción para ti. El renting es algo así como un alquiler a largo plazo, por lo que en realidad no te estás atando a nada. Puedes elegir la duración del contrato, también el kilometraje incluido en el mismo y que servirá para calcular la cuota mensual que pagarás. Con el renting estrenar coche nuevo se convierte en habitual, porque una vez finalizado el contrato podrás volver a estrenar coche nuevo. Un descapotable, un SUV, un eléctrico, un deportivo… los límites los pones tú, no tu coche. Cuando compres un coche lo más probable es que te veas obligado a solicitar financiación o incluso abonar una importante entrada, ya que el importe total de un coche en propiedad es muy elevado. Nada de eso es necesario con el renting, ya que simplemente debes ocuparte de pagar una mensualidad en la que se incluye en el coste de uso del coche y todos los servicios contratados. Una de las grandes ventajas del renting es que, en cuanto estrenas tu coche nuevo, te olvidas de todo lo demás. Y es que con el renting todo está incluido en el contrato. Segura a todo riesgo sin franquicia, asistencia en carretera, mantenimiento y revisiones, averías y reparaciones, impuestos y cambio de neumáticos. Gracias.